En los mercados de Kinshasa es difícil encontrar productos locales. Todo, o casi todo, es importado, como estos pescados que vienen de Brasil. El pescado, muchos de los pescados vienen de América Latina. Sin embargo, el río, el mar aquí en el Congo, tiene muchas capas inferiores donde se puede pescar. Lo mismo ocurre para la harina, para el maíz o incluso para las verduras. El ajo viene de China, es importado. Y esto, mamá, esto también es importado, viene de Camerún. En la República Democrática del Congo, más del 80% de los productos alimentarios son importados. Los precios dependen mucho del valor del dólar estadounidense. Los que llegan con la mercancía aumentaron los precios porque el dólar subió. Cuando hacen el cálculo de las mercancías, suben sus precios. Cuando uno va a comprar, los precios también suben. Un problema recurrente. A causa de la inestabilidad del franco congoleño, el precio de los productos alimentarios se disparó en los últimos años. El consumidor es el que sufre y sobre todo su bolsillo. Es demasiado caro, casi exorbitante. Nosotros queremos consumir productos locales. Es decir, que todo lo que esté en el mercado se produzca localmente. Según la ONU, la República Democrática del Congo es el segundo país más afectado por la inseguridad alimentaria en el mundo. Más de la mitad de los congoleños no comen lo suficiente. Sin embargo, el país posee 80 millones de hectáreas de tierras cultivables, lo cual lo convierte en el segundo país del mundo con mayor potencial agrícola, después de Brasil. Pero solo el 10% de estas tierras explotan. La causa, la falta de medios. A unos cuantos kilómetros de Kinshasa, la capital, los agricultores no tienen un sistema de irrigación. Esta labor se realiza con la fuerza de los brazos. Podemos cubrir entre 10, 20 o 40 parcelas. Todo depende de la fuerza muscular. Es un trabajo difícil, pero ¿qué más podemos hacer? Hay que trabajar. Ante la falta de medios, los horticultores de Kinshasa solo pueden cultivar pequeñas superficies, apenas un poco más de 500 metros cuadrados en promedio. La producción es poca y el precio de compra apenas cubre los costos de producción y de transporte. Si nosotros trabajamos nuestro producto, es muy difícil venderlo al precio del mercado. Tenemos un problema de transporte. Eso también es un problema para los compradores. Los productos están ahí, pero los compradores no. Al mando de una de las principales asociaciones de defensa de los agricultores, Matusalén Paluppu denuncia la falta de acceso a los financiamientos para los campesinos. No tienen suficientes medios. No hay un banco agrícola para financiar las actividades de los pequeños campesinos y de los campesinos en general. Y eso hace que los productores no logren comprar insumos de calidad, semillas de calidad. El acceso limitado al crédito no es el único obstáculo para la inversión. A dos horas de viaje de Kinshasa, en las mesetas de Bateke, hasta donde alcanza la vista, se extienden tierras extremadamente fértiles. Pero los conflictos territoriales son frecuentes. Este agricultor y su familia fueron expulsados de las tierras que cultivaban hacía 60 años. Hace unos meses nos dimos cuenta que el terreno había sido vendido. No lo entendimos muy bien. Nos dijeron, se le vendió a un general. Al igual que muchos campesinos en el Congo, Bradel y su familia no tienen un título de propiedad oficial. En el país, los procesos de propiedad son con frecuencia poco conocidos, complicados y caros. Sin documentos, imposible luchar contra el apetito de algunos compradores. Ellos, los generales, son personas importantes. Tienen mucho dinero. Nosotros no tenemos nada. No podemos decir nada. Ellos dan dinero y hacen lo que quieran. Si uno dice algo, vienen a detenerlo. Ante estos obstáculos, la República Democrática del Congo está lejos de cumplir con su potencial agrícola. Sin embargo, el desarrollo del sector es una meta crucial, porque la pandemia de COVID-19 amenaza con alterar largamente las cadenas de abastecimiento alimentario. Varias ONG, como Cáritas, lanzaron con urgencia programas de apoyo para los pequeños productores, distribuyendo kits agrícolas. Con el COVID tememos que haya una crisis de hambruna. Ya no hay importaciones, ya no hay nada. Todo está cerrado. Y si nos quedamos de brazos cruzados, si nos quedamos sensibilizando ante el COVID-19, las personas se van a morir de hambre. Explotar el potencial agrícola del país es una de las promesas del presidente Félix Xisekedi. El gobierno congoleño anunció un plan para la reactivación de la agricultura de 4 mil millones de dólares, enfocado en cuatro cultivos esenciales, el arroz, la mandioca, el maíz y el fríjol. Nuestra tragedia es que desde la independencia, e incluso desde antes, centramos todos nuestros esfuerzos en las minas. Olvidamos que existían las tierras, olvidamos que existían las poblaciones. Ahora queremos cumplir con ese objetivo, que las tierras se tomen en lugar de los subsuelos. A pesar de los anuncios del gobierno, varias asociaciones siguen denunciando la ausencia de una política agrícola ambiciosa. La República Democrática del Congo dedica tan solo el 3% de su presupuesto a la agricultura.